Canal Puebla.com San Gregorio Atzompa, municipio ubicado en la zona conurbada de Puebla, colinda con San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula, así como Santa Clara o Coyucan, y tiene una superficie total de escasos 7 kilómetros cuadrados, misma que el ayuntamiento de esta localidad asegura que defenderá a capa y espada. Tribuna Comunicación realizó un recorrido por la zona limítrofe entre San Gregorio Atzompa y San Luis Tehuiloyocan, Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, y fue suficiente para percatarnos del abandono que existe en este sitio, donde la calle Observatorio se ha convertido en la manzana de la discordia entre ambos municipios. Nosotros mantenemos un diálogo abierto con las autoridades de San Andrés para poder definir de manera pronta este conflicto de límites, de hecho, podría decir que hay confusión, no conflicto, hay confusión en cuanto a los límites territoriales, y esperamos que al término de esta administración podamos ya tener ahí aclarados estos puntos en cuanto a nuestros límites. Incluso justo en el límite de San Gregorio Atzompa con San Luis Tehuiloyocan existe este enorme bache que ya dañó a varias personas y vehículos, pero como popularmente decimos, los municipios se echan la bolita, y ni San Andrés y ni San Gregorio se animan a repararlo. ¿Quién les hace caso, digamos, el municipio de Atzompa o el municipio de San Andrés? Atzompa, sí, porque para San Luis sí, o para San Andrés, pero nosotros no tenemos otro municipio que es Atzompa. A pesar de que están muy cerquita. Sí, estamos juntitos, igual que los de la Chicolpa también estamos muy pegaditos, también. Aquí, Chipilo, igual, otra vez en Atzompa, su altar no es Chipilo, pertenece a Atzompa. O sea, prácticamente los divide en unas calles. Nada más, exactamente. Por lo anterior, el ayuntamiento de San Gregorio Atzompa buscará modificar la nomenclatura que existe en esta demarcación, donde también colocará nuevas mojoneras para delimitar su territorio, mismo que actualmente alberga de 15 a 20 familias que se han visto afectadas por esta situación. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.